Los zapallos que llamamos de invierno es porque se cosechan en otoño, se consumen en invierno y son de cascaradura. Esta es una mata de zapallos tipo violín acompañados por unas matas de maricoles que son flores que protegen a los vegetales de insectos. Como hay escasez de abejas hay que muchas veces fertilizarlas, entonces yo uso esto que está acá, que es un pincel, cualquier pincel, le pongo el nombre afuera y me voy a la flor. Esta que está acá es una flor macho, masculina, abajo tiene el palito nada más y se le saca con estos orecitos el polen. Fijan, ahí está el polen y el pincel, ¿ve que se ve bonito? Y aquí tengo una flor que es femenina, que es esta que está acá y le muestro la base, la base si se dan cuenta la base es gordita. Esta es una flor femenina y le colocamos acá y hacemos la labor de abeja, allí, para que fertilice. Si no se fertiliza en unos días, se muere la flor y si la base se pone amarilla. Esa se fertilizó, ¿ve? Está grandecita y está creciendo. Aquí hay dos flores con sus ovarios fertilizados y una tercera que aún tiene sus pétalos. A los zapallos les gusta la tierra ácida y esa función la tiene y ayuda bastante las plantas de marigol. La morada es alizum y tiene dos propiedades. Uno, ayuda a mantener la tierra húmeda y dos, el color morado atrae a las abejas. Les muestro aquí una casita para abejas silvestres. Hay abejas de todos tamaños que uno pareciera no reconocer como abeja. Parecen más mosquitos o moscas, pero si uno las mira detenidamente, tienen rayitas pequeñas y viven en cualquier parte donde hay anoyitos. Esta es una casa específica para ellas. De acuerdo a su tamaño, ellas escogen dónde colocar sus huevitos. Una vez que ya las ha colocado, sellan la entrada con barro. Por eso mismo, hemos colocado cerca de la casita una fuente que les provee el agua y con el charco que se forma bajo esta, el barro que ellas necesitan. Si viven en ciudades donde el verano es cálido, es aconsejable colocar recipientes con agua y piedritas. La abeja necesita pararse sobre una superficie rígida para poder beber agua. Les atrae el color morado y el color amarillo. Coloquen recipientes donde tengan flores con estos colores. Este es el mini zapallo del jardín. Es el último de la temporada. Vamos a ver si tiene algo adentro. Oh, está chiquitito, pero tiene su comida. Está tan blandita la cáscara. Es como pelar un membrillo. Qué chiquitito. Ok, aquí están las pepas. Ahora les voy a mostrar las pepas. Sacan las semillas más grandes y bonitas. Y lo que se hace, le sacan esta como baba que tienen. Una cosa mojada como gelatina. Con papel. Y de allí, así. Ups, se me pegaron. Ok, ahí ven. Se seca bien. Y lo guardan para cuando sea la estación de siembra. Si compran las semillas, chiquillos, aquí está. Fíjense que diga orgánico. Que no tenga GMO ni esas cosas raras con las que ahora hacen que la fruta y todas las cosas sean más grandes. Ah, mientras menos químico tenga y menos proceso, mejor. Acá squash hice Paranat, que es el que les mostré. Y estas son las semillas. Se dice que son igual a las que saqué allá abajo. Pero estas son las del mercado. La mayoría de estos paquetes atrás muestran cuánto las semillas pueden ser sembradas. Por ejemplo, aquí en California es entre abril y junio. Lo hago yo a principios de junio. De esa manera me permite cosecharlas a fines de noviembre, a principios de diciembre. En el caso del hemisferio sur, es lo mismo pero al revés. Tendrían que plantarlos a fines de diciembre para cosecharlos a principios de junio, a fines de mayo. Tendrían que plantarlos a fines de noviembre, a fines de noviembre, a fines de noviembre. Tendrían que plantarlos a fines de noviembre, a fines de noviembre.